Entonces dígame usted Si quiere que hable con respeto Distancia y con precaución Entonces dígame usted Si de una vez nos pensamos Y salimos de todo Pagar para ver Qual es la consecuencia Si demorar Yo perco la paciencia Ahora no hay salida Porque una noche conmigo Es solo una chance en la vida Aunque sea un ratito y ya Você tem que me provar No demora Te sientes peleas y no soy yo Y yo sin ti soy Camilo sin avaluna Mame No me pido que le voy a gastir No me rehuso Mira donde estoy metido Yo te doy permiso Usame si te quedas otro ratito conmigo Tú me seduces y te siento Sabes que hace tiempo Tú me gustas tanto Fanática de que navega en tu cuerpo Aunque pa' mí si un templo Yo no soy un santo Baby pero quédate Aunque sea un ratito y ya Você tem que me provar No demora pra beijar Aunque sea un ratito y ya Y ya, y ya, y ya te vas Tú haces mía sin papeles Vas a gritar mi nombre Por más que la frontera Como rebotan en la discola Booty, booty, fue casi palo El tuyo es de verdad Por eso estoy buscando una relación Con el sueño atrás Aunque sea un ratito y ya No, 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 no Você tem que me provar No demora pra beijar Aunque sea un ratito y ya Y ya, y ya, y ya te vas Y ya, y ya, y ya te vas Y ya, y ya, y ya te vas Báilalo, báilalo Y ya, y ya, y ya te vas Aunque sea un ratito, un ratito más